Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 2. Método de la divinidad. Capítulo 2. Método de la divinidad. Mi esposo, Shiro Uemiya, regresó con información que cambió para siempre a los magos. Era conocimiento para cambiar la esencia misma de los humanos. Mente, cuerpo y alma para convertirse en algo más grande. La hechicería entró en otra edad de oro desde los espléndores perdidos vistos en la era de dioses. Rin Tozaka, esposo de Shiro Uemiya y más tarde diosa Tozaka. Me agarré la cabeza y surgieron recuerdos. Afortunadamente, eran más fáciles de digerir que los recuerdos de Shiro U de este mundo. Estos recuerdos del mar insondable de los recuerdos de Uemiya de muchos posibles mundos parallel que había visitado como contraguardián. ¿Cómo amenaza Gaia la supervivencia continua de la humanidad? Pregunté, esperando ansiosamente la respuesta de Kiritsugu para compararla con los recuerdos de Emiya en mundos paralelos. Kiritsugu le envió a Rin una mirada curiosa. Shinji intentó envenenarme con el veneno de la locura. Es del tipo que induce recuerdos falsos. De alguna manera, Shiro U fue el que fue envenenado. Los recuerdos falsos aún podrían estar interfiriendo con su recuerdo. Rin explicó con calma como si fuera lo más normal del mundo. Era casi imperceptible, pero con las habilidades y recuerdos que había heredado de Emiya, pude notarlo. Sus dedos templaron y las manos casi alcanzaron su cintura, donde probablemente se encontraba algún tipo de arma. ¿En qué está pensando Shinji? Uno cosa es intentar socavarte o derribarte por medios políticos, pero otra cosa completamente distinta es que intentar asesinarte. Cruzó una línea que no debía haber cruzado. Guiñó Kiritsugu enojado. ¿No es eso normal? Hablé. Rin y Kiritsugu me miraron fijamente. Pensé que el asesinato era una parte común del gran juego. En otros lugares, los medios políticos como acuerdos clandestinos, chantajes y asesinatos son comúnmente aceptados por todos, ya que garantizan que solo los nobles más adaptables lideran la supervivencia de la humanidad, pero en lugares como Fuyuki ese no es el caso. Fuyuki posee un punto de anclaje que es crucial para garantizar que el mundo humano permanezca fijo en la tierra. Cualquier perturbación, como el caos creado al asesinar a la heredera Tozaka, debilitará a la casa Tozaka reinante y será una oportunidad para que Gaia y sus creaciones destruyan el punto de anclaje si se destruye un punto de anclaje. Significa que millones de humanos probablemente morirán y debilitarán el poder general de Alaya. Explicó Kiritsugu. Te lo explicaré más detalladamente más adelante, dijo Rin. El propósito de esta reunión es registrar a Shirou como maestro. Kiritsugu toció en su mano. Nos desviamos. Sigamos con el registro. Agarró lo que parecía un medallón que colgaba de su pecho y una luz que formaba lo que parecía una pantalla apareció ante él. Por favor complete el formulario que le envió a su teléfono. Estaba confundido porque claramente no tenía nada remotamente similar a un teléfono en mi cuerpo hasta que un medallón de aspecto similar colgado alrededor de mi cuello comenzó a vibrar. Frustiendo el seño confundido, imité lo que había visto hacer a Kiritsugu. Lo que me sorprendió fue una pantalla holográfica similar a la que vi en el monitor de la computadora. No me tomó mucho tiempo entender la esencia y toqué lo que parecían correos electrónicos. Allí, en la parte superior de los correos electrónicos recibidos, había un correo electrónico titulado Inscripción en la Academia de Maestros Fuyuki. Revisé rápidamente el formulario y encontré varias cosas que diferían de lo que sabía. ¿No convocan los maestros espíritus heroicos? Pregunté mientras miraba a Kiritsugu. Kiritsugu comenzó a toser y Rin accidentalmente me escupió. ¿De dónde escuchaste eso? Gritó Rin. Si los espíritus heroicos hubieran oído eso, entonces te habrían matado por mancillar su reputación. Los espíritus heroicos no sirven. Son tratados como piedra angular del poder humano. Kiritsugu refunfuñó. Los maestros son personas sin utilizar rituales mágicos a gran escala o milagros divinos que excavan las habilidades de un espíritu heroico a través de un pacto. El pacto exige ciertos intercambios por parte del maestro. Cada pacto es diferente para cada maestro. Oh, respondí y centré mi atención en completar el formulario con el teclado holográfico que había aparecido con la pantalla holográfica. Y hecho. Todo parece estar en orden, respondió Kiritsugu mientras inspeccionaba el formulario con su teléfono con forma de medallón. Extendió una mano y dijo. Bienvenido a Fuyuki Master Academy. Espero que madures y te conviertas en un maestro que protege a la humanidad. Salí de la oficina de Kiritsugu con Rin después de una breve ceremonia de bienvenida que debió haber realizado innumerables veces. La mayor parte de la información era lo que había aprendido de los recuerdos de Shirou de este mundo. Así que seguí la ceremonia y sonreí felizmente. Fue quien estaba esperando afuera lo que me sorprendió. Shirou. Gritó una voz familiar cuando encontré mi cabeza apretada en un abrazo. Te extrañé. Yo también te extrañé, Fujiné. Respondió mi boca automáticamente. ¿Cómo has estado? Taiga hizo un puchero. Estoy tan ocupado que no había tenido tiempo de visitarlo. Ella refunfuñó mientras miraba a Rin. No es fácil llenar el zapato de mi abuelo mientras él está fuera con la expedición a la puerta de Tosakadono. Bueno, entonces disfrutarás de tu nueva tarea, dijo Rin con una sonrisa. Ya estoy ocupada con mis propios estudios y actuando como líder temporal del clan, por lo que no podré enseñarle a Shirou los conceptos básicos para ser un maestro. Ese papel recae sobre ti, Taiga-san. Necesitaba las vacaciones. Taiga aplaudió y me miró con ojos brillantes. Tomemos un curso intensivo de maestría. Ella gritó alegremente y me arrastró por el brazo. Tienes dos días antes de que Shirou comience las clases conmigo. Buena suerte reuniendo toda la información necesaria. Rin agitó su mano mientras su figura se hacía más distante mientras Taiga me arrastraba por el pasillo. No pasó mucho tiempo antes de que me encontrara en un salón de clases familiar. Me quedé tan desconcertado que por un momento pensé que estaba de vuelta en mi propio mundo. Saqué mis pensamientos cuando finalmente tuve la oportunidad de inspeccionar a la mujer que tenía delante, quien era un recordatorio de que no había regresado a mi mundo. Ella era como Rin en que su apariencia y personalidad en su mayor parte seguían siendo las mismas que las de la Taiga que conocía. Lo más obvio de Taiga parada frente a mí, desde el que conocía, era su equipo samurai y su aura guerrera. Estaba claro que ella era alguien que había jurado servir a Rino al clan Tozaka. Bueno, refunfuñó Taiga mientras tomaba una tiza y comenzaba a escribir en la pizarra. No sé qué tan mal te están afectando los recuerdos falsos, Shiro, así que comencemos con lo básico que el aspirante a maestro aprende antes de asistir a una academia de maestros. El método de transformación básico utilizado para mejorar el cuerpo y el alma humanos tiene sus raíces en el rey Salomón, el rey de la magia. El rey Salomón reunió conocimientos de todo el mundo y con su intelecto inigualable formuló los primeros métodos de transformación de la divinidad que actúan como fundamentos. De cada método posterior de transformación de la divinidad, él también fue quien estableció el sistema que usamos para determinar qué etapa del proceso de transformación usa cada uno hoy en día. Estos son los siguientes, recolección de maná, construcción de circuitos, creación del núcleo, fortificación de órganos, división de la mente, y etapas de transformación del alma. Asentí con la cabeza mientras memorizaba las palabras de Taiga. ¿Se convirtió el rey Salomón en espíritu divino? Yo preguntí, no, el rey Salomón nunca se convirtió en Dios. Taiga negó con la cabeza. Él sentó las bases para que las siguientes generaciones investigaran y refinaran el proceso por el cual un ser humano se convierte en Dios. Salomón solo logró alcanzar la etapa de división de la mente antes de su muerte. La noción de la divinidad de este mundo me fascinaba. No era algo que la humanidad de mi mundo hubiera hecho a menos que incluyera asistencia divina. Si ignoramos el deseo de todos de convertirnos en dioses, la humanidad puede contribuir con nuestra existencia continua a la acción de Salomón de trazar un camino que no había existido antes. Con el conocimiento de transformar el cuerpo y el alma humanos en un ser superior, cada ser humano era superior. Luego los de la última generación hasta que esta retroalimentación positiva permitió a la humanidad derrocar a los dioses y criaturas mágicas alineadas con Gaia. Esto permitió el establecimiento del mundo humano. Me froté la barbilla mientras absorbía la información. Esta noticia fue un completo contraste con mi mundo. Después de la era de los dioses, cada generación exitosa de la humanidad era menos capaz física y mágicamente que la última generación. Fue gracias a sus números que la empoderada Alaya logró separarse de Gaia y permitir que la humanidad se convirtiera en la especie dominante. Ignoremos las últimas etapas del proceso de transformación, ya que están a décadas de distancia de tu actual yo, dijo Taiga mientras forraba de la pizarra las palabras. Etapas de fortificación de órganos, división de la mente y transformación del alma. Las primeras tres etapas son las que cubrirás hasta tu graduación como maestro de pleno derecho. Cada generación puede ser superior al anterior después de que Salomón ideó el primer método de divinidad, pero la mayoría de la humanidad no ha alcanzado la etapa en la que puedan saltarse la etapa de recolección de mana. La etapa de recolección de mana es similar a recolectar los materiales de construcción necesarios para convertirse en un dios. Cuanto más mana puedas almacenar, más fáciles serán las siguientes etapas, pero no es necesario pasar demasiado tiempo aumentando tu capacidad de mana. Puedes regresar fácilmente para aumentarla en las etapas posteriores. Es como si tuvieras suficiente material de construcción para hacer una casa de un dormitorio o un apartamento de una planta, pero decide hacer una casa o un complejo de apartamentos más grande más adelante cuando necesita conseguir más material de construcción. Casi todos los niños constituyen esta sección de la etapa de recolección de mana de la población humana. La etapa de construcción de circuitos es donde los humanos comienzan a crear un circuito mágico. Esperarlo. Interrumpí en shock. No es imposible hacer circuitos mágicos y por eso estás limitado por los circuitos mágicos con los que naces. Los ojos de Taiga se entrecerraron como si hubiera dicho la cosa más absurda posible. Ese podría haber sido el caso hace miles de años, antes de que Salomón inventara el método de la divinidad, pero cada ser humano puede hacer circuitos mágicos. Es parte de la edad adulta. Mi corazón empezó a latir furiosamente. Si la asociación de magos pudiera hacer la guerra por cualquier otra razón, entonces mantener en secreto el conocimiento de la hechicería, entonces aprender el proceso de creación de circuitos mágicos artificiales sería una buena razón. No les importaría si gran parte de la población general de magos muriera por este conocimiento, ya que simplemente podrían compensar las pérdidas con magos supervivientes con circuitos mágicos adicionales. Ignorando mis alarmados pensamientos, Taiga continuó. El nombre de esta etapa se explica por sí mismo. La mayoría de la población humana permanece en esta etapa. Una tendencia común es comenzar a mejorar los circuitos mágicos únicos en los que nacen. No respondí con tanta fuerza como la primera vez, pero soltí. ¿Todo ser humano nace con un circuito mágico? ¿Te están afectando tanto los falsos recuerdos del veneno de la locura? Taiga preguntó mientras me miraba con expresión de advertencia. Espero recuperarme rápidamente. Solo asentí en respuesta. Si, desde que comenzó la era del hombre, todos los humanos nacen con al menos un circuito mágico. No nacer con un circuito mágico y no poder usar magia se considera antinatural. Si no hay una mutación inusual, cuantos más circuitos mágicos nazcas es una señal del arduo trabajo y el éxito de tus ancestros en la búsqueda de la divinidad que tus ancestros te han transmitido. Mis ojos se entrecerraron. Así que el linaje también era muy importante aquí como lo era entre los magos de mi mundo. El número y la calidad de tus circuitos mágicos determinan el grado de tu núcleo mágico al alcanzar la etapa de creación del núcleo. Esta vez estaba mentalmente preparado para la noticia. Taiga había estado advirtiendo esto cuando mencionó la creación del núcleo varias veces. La mayoría de las personas nunca llegan a esta etapa. La etapa de creación del núcleo se considera un símbolo de estatus. La clase media alta y superiores constituyen la población humana de la etapa de creación del núcleo. Solo un pequeño porcentaje de las personas de la etapa de construcción del circuito pueden esperar oponerse un individuo de creación del núcleo. Esto se debe simplemente a la gran cantidad de maná que la gente de creación del núcleo puede usar para magia poderosa o compleja, que va más allá de la mayoría de las etapas de construcción de circuitos. ¿Qué impide que la mayoría de la gente alcance la etapa de creación del núcleo? ¿Es la clase dominante el que teme ser derrocada por las masas si se rebelan? A la mayoría de la nobleza gobernante le encantaría que eso fuera cierto, ya que harían cualquier cosa para mantener su dominio, resopló Taiga. Lamentablemente, la causa es una razón más altruista. Sacudió la cabeza con consternación. La cantidad de recursos para que nazca un solo individuo de la creación del núcleo es suficiente para crear 10.000 personas del edificio del circuito. Cuando la máxima prioridad es la supervivencia de la raza humana, la humanidad no puede permitirse el lujo de dedicar demasiado de sus recursos colectivos para que todos alcancen la etapa de creación del núcleo. Algo parecía sospechoso. No es que Taiga pareciera estar mintiéndome, pero olí una conspiración. Me acordé de la prioridad número uno de la Asociación de Magos, el secreto de la hechicería. La razón dada fue garantizar que la hechicería permaneciera en secreto para prevenir el malestar social y las guerras que estallarían si la hechicería alguna vez se hiciera de conocimiento público. Lamentablemente, la realidad era que la Asociación de Magos velaba por sus propios intereses. Era para evitar que los recursos ya pequeños y raramente repuestos que no se podían producir fácilmente desde que la Era de los Dioses había terminado se usaran si la población de magos aumentaba exponencialmente si la hechicería se hacía de conocimiento público. Pero lo dejé pasar porque desafiar el status quo significaría atraer la atención de partidos poderosos que no quería enfrentar todavía hasta comprender mejor este nuevo mundo en el que me encontraba. Ahora repasemos el método más disponible para alcanzar la divinidad. Taiga habló mientras se lanzaba a una conferencia que sacudiría para siempre mi perspectiva sobre la hechicería. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que leen? ¿Es bueno, malo o mediocre? ¿Alguna recomendación para mejorar? Por favor hágamelo saber. Gracias por leer.